Por si es que no ha comprado gráfica. Pero si nosotros le gastamos un... Un estabilizador para que no fuera a encender allá a la casa. ¡Joddy! ¡Interrogación! ¡Excelente! Muchas gracias a sus carcanserías. ¡Uh, cerdo! ¡Qué buena! ¿Dónde están los demás, güey? Por cocina, por cocina. Mata a uno. Ah, marica, pude darle interrogado. ¡Ya! Eh, ah, no, es este. ¡Bruzo, muy buena! Muy buena, muy buena. ¡Por Dios! ¡Interrogo, perra! ¡Ay! ¿Qué pasó? Yo no sé. No entiendo. ¿Se salió? No, no, no. Estaba en el piso. Por profeo, creo. ¡No, mentiras! ¡Ay, muerto! Por aquí, demon, creo. Por aquí, pez. Por cocina, por cocina. ¡Ay! No, 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 no. Está en el pasillo en L. Para bajar por azul. Tienes dos, tienes dos. Tienes dos, fila, Sebastián. ¡Ay! No, 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 no. Ay, perdón, perdón, perdón. No, 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 no. En azul, en azul. Hay más ahí, hay más ahí. ¡Está el defuser! Ustedes ya saben lo que hay que hacer. Siguen a sol, siguen a sol. Hay, eh, un... un blitz. Va una de impacto. ¿Queda un enemigo? Me voy a saltar Diffuser. Ne escaleras conmigo, derecho. Queda el último agente aliado en pie. Uy, escucha, sí. No le di ni un tiro. Está full. WTF, pero la vieja qué onda. No veo nada, marica. Uy, malparido. Y le salió así sin asco, güey. No joder, güey. Viene por cocina, viene por cocina. Recargo. Ok. Recargo. Un miércoles. Por la tardita que no llegas. Blitz por pin 3. No. Estoy ciego. Bueno. Uy, me he salvado la vida, güey. En las escuelas principales. En las escuelas principales. Uy, arriba. En las escuelas principales. Debajo por arriba. Ahora arriba. Arriba, arriba. Pero ya... Ya se puede haber movido. Buenísimo, demonio. ¡Uy! Misión completada. ¡Qué perro! ¡Uf! Seguimos. Sí, paramos. ¡No! ¿Qué pas мамS? Vamos a andar ahí. Desde abajo intenta destruir. Todo barden, si no no estoy Lo veo libre, un poliom phantom El último del maestro Voy para A Llegando a A Están en B, están en B Están en B, están en B Están en B por aquí Aquí está, vino uno Okidoki ¿Lanto entonces? ¿Dónde está el...? No, mierda ¡Hijo de puta! Y todos están en la otra habitación Hijo de puta Por azul Por azul, por azul, por azul Debe estar a tu izquierda Debe estar a tu izquierda ¿Qué es eso, Vigan? ¿Ve? Esto no alcanzó El tiempo para una última Pensé que esta iba a ser la última Pero no 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 No